Quiero Quiero Deja pensar en ti Solo mi tormenta aún No lo pueda confundir Amor y sol me da Y me a locura aún Tristeza me da Siempre amargura aún Y la comparación Te tengo Yo El amor Yo El amor Tristeza Soledad Quiero Quiero Deja de amar pensar So que mi tormenta No lo pueda comparar Tristeza Tristeza Soledad Y me a locura aún Amor y llorar Siempre amargura aún Y la comparación Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Yo Yo El amor Yo El amor Tristeza Mi soledad Mi soledad Ya mi corazón Lo vive Mi corazón Lo vive en silencio Aguarda a ti No llore más por ti Mi corazón Lo guarda en silencio Llora que por ti Llora que por ti Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Gracias.